Bueno, ¿dónde estamos, Richard, acá? Estamos en el barrio de Santa María. Barrio de Santa María. ¿Por qué? Contale a la gente por qué me vas a apoyar, lo cual te agradezco profundamente. ¿Por qué vas a apoyar la lista 5000? Porque creo que realmente tenemos un cambio ahí, ¿viste? Y ya no podemos más acá. Vivimos mal en todos lados y ya está. Ya sufrimos 15 años votando realmente al Frente Amplio porque fue toda la vida tradicionalista de la familia. 15 años y más todos los años de mi abuela, mi madre. Y la verdad que ya me cansé, ya me cansé de estar pasando mal, de que mis hijos sufran por un trabajo o por un plato de comida. Ya está, ya quiero un cambio. Y bien, vos, algo que, ¿cómo te puedo decir? Sincero y bueno, hay que confiar. En la gente a veces también hay que confiar. Confiamos en tantos desgraciados. Así que hay que darle para adelante nomás. Y mi voto lo tenés y mi familia también, de seguro. 100%. Gracias, Richard. Vamos más arriba, ¿eh? Vos. Gracias.